Quería saber qué edad tiene y hace cuándo empezó con este trabajo. Bueno, tengo 48 años cumplidos ahora. Empecé a trabajar desde la edad de 15 años. ¿Su linaje y tradición, qué origen tiene? Bueno, yo soy descendiente de cuatro razas. Entré en ecuatoriano, colombiano, brasileño y peruano. Eran mis ancestros, los abuelos. Los abuelos. Y dado la coincidencia de que todos ellos eran conocedores de la medicina natural. Y yo nací ahí. Y me prepararon desde los ocho años con la medicina natural. Muy bien. ¿Se puede aprender la cura de tabaco, entrenar o solo es un don? Bueno, se puede aprender si te enseña un buen guía. Puedes aprender. Si no hay un buen guía, no puede aprender. ¿Cómo trabaja dentro de la persona la purga del tabaco? Si se pudiera decir. La purga del tabaco físicamente es un limpiador intestinal de parásitos diferentes, bichos, diferentes. En el campo energético libera los intestinos de energías negativas. En el futuro producen enfermedades, esa energía negativa. Todo eso el tabaco lo saca y libera el sistema psíquico mental. Si hay mucha presión, preocupaciones, problemas, te libera el tabaco. Y si sigues en dietas de tabaco, hay la práctica de los canales energéticos. Por eso la respiración. En el campo espiritual hay una liberación de energías negativas y te conecta con todo lo que son los elementos. Tabaco te conecta con la tierra y con los elementos. Y si crees en Dios, va hasta Dios. Ese es el trabajo, la misión que tiene el tabaco en los cuerpos humanos. ¿Cuál es la función del curandero en este trabajo? Bueno, la función del curandero es que él tiene un compromiso con Dios. No es curandero, no es una persona que ha tomado algunas plantas y ya se ha hecho curandero. Para eso las dietas tiene que tener dietas de doce árboles, ¿no? Conectado al último un super tabaco. Entonces, cuando la persona tiene toda esa preparación, tiene permiso de la naturaleza, hablo energéticamente, y tiene el permiso de Dios para curar. No es de que yo quiero curar, no. Tiene que tener el permiso de la naturaleza y el permiso de Dios. Eso es un curandero. ¿Y qué sucede con las personas que empiezan a convidarlo y no tienen ese permiso de la naturaleza? ¿Cómo se puede curar? Muy peligroso. Peligroso en el sentido de espiritualmente, están llenando de demonios a la gente. Físicamente, la planta naturalmente tiene poder curativo, algo le cura a la persona. Ese es su estado físico Pero en su estado energético Tiene que ser dirigido Por un curandero Muy bien Sammy, que gusto escucharle Y en el estado espiritual También tiene que el curandero Como tiene conexión Pues ayuda a liberar el cuerpo espiritual Para que la persona que lo toma O dieta haga su conexión ¿Puede decir algo Sobre la función del ícaro? La función del ícaro, por ejemplo Es Para entender Cuando una persona Tiene una enfermedad Ya sea espiritual Energético O físico Si se los puede ver Son como pirámides Que no pueden ser movidos con nada Tiene que ser movidos con campos energéticos Del mundo espiritual Los campos energéticos Del mundo espiritual No son físicos Son energías Para eso el curandero Al cantar el ícaro Esa pirámide tan fuerte El ícara El ícara tiene poder Para moverlo Moverlo Ajá Y como va yendo la cura Hasta disolverlo Ya sabe Sí Ajá Si Es Un Un Gracias por ver el video.